Siempre, desde que murió Estela, digo, uno por ahí no tenía que recordar de la tristeza. A mí con Estela me pasa que lo recuerdo de la alegría, de la alegría le recuerdo. Y la verdad se merece el homenaje casi constante. Y hoy qué mejor que hacerlo con quien la conoció como nadie. Ricardo Romero está con nosotros. Un aplauso. Muchas gracias. Ricardo, ¿53 años? Mirá cómo vamos a empezar esto. A ver, vamos a ver cómo vamos a empezar. Por la mitad. En 1960 el gobierno español, cinco latinos en España, era impresionante. El Departamento de Relaciones Públicas de España, porque nosotros hasta el caudillo conocimos, nos hizo un homenaje, un regalo. Anduvo por el mundo. Los muchachos lo tenían así como de oro y no lo conocen nadie. Lo vas a estrenar vos porque quedaron algunos. El gobierno español nos regala, editado, una moneda. Una moneda. De níquel. Ajá. Que tiene como todas las monedas del mundo dos caras. Sí. La cara A y la cara B. Sí. Durante 40 años hubo una moneda. Sí. Y los últimos 20 años solamente se mostró la cara A. A partir del 6 de mayo se muestra la cara B. y se vuelve a convertir en moneda que es para vos. Ah, mirá vos. Es una pieza. Que no tiene valor. No, pero mirá qué lindo. Esa era... Recuerdo de los... Impresionante. Impresionante. Es para vos. No, ¿en serio? Es para vos. Uy, no lo puedo creer. Mirá lo que sé. Es como una especie de documento. No tiene valor comercial, pero tiene un valor emotivo. No, por Dios. No te agradezco. La verdad es única. No, lo puedo rechazar porque te regalo desde el corazón y te lo agradezco. Pero me decías de dos caras. Y ahora tiene la otra cara. Ahora viene esta cara B. Exacto. Yo te iba a ir por este lado. Por esta cara que vos sos... Sos el único que la conoce. El único. No hay nadie más. Ajá. Por eso te preguntaba. ¿53? Con Estela, ¿cuánto tiempo? Con Estela, 35 de mayo. 4 de mayo, 39. Te la cuento rápido. Ah. Por década. La conocí el 28 Días de los Inocentes en la confitería Rusca. Obvio, una gran pizzería. Yo estaba con los colegiales de orquesta de muchachos. De 19 años, jovencitos, donde se hacían despedidas de solteras. El 28 de diciembre de 1950. Cuatro años de novio, nos casamos en el 54. La noche de Reyes. Estábamos con el traje de civil y nos llaman de presidencia de la nación que el general Perón inauguraba la WES. Ajá. ¿Sabés la bronca que te da? Que estás comiendo y tenés que ir a cantar, tirás la bronca. El general Perón, 40 años después, nos dijo... ¿Cuándo le ocurrió la WES, usted en general? No me acuerdo lo que hice ayer, me acuerdo cuando inauguré la WES. O sea, que este matrimonio cubrió todas las etapas. Nunca se embanderó, respetó las investiduras de todos los tipos. Caudillo lo recibió en España. Entonces, esta toda trayectoria, te voy por años, en 1953 ya soy... Siempre fui el músico, siempre fui el productor de ella. Siempre. Es mi descubrimiento. Era la chica, la novia, cuatro años de novio. Primer beso lo dimos los 15 días, ¿no? Mucha parlata y poca acción. ¿15 días tardaste? Primer beso. A la mierda. Y yo trabajaba en la confinitaria educativa de tarde con los colegiarios, en la noche del Tabariz, 50. Seguime que va rápido, no voy a hacer un discurso. Entonces, en 1950 hasta el 54, yo seguía siendo músico, ella cantaba fuera de la cosa, y en el 52 la presento a mi orquesta, que es chica joven, muy bonita. Las orquestas de aquel tiempo eran tipos grandes, para ser músicos había que ser grandes. No, pibe. No, pibe. Te decía, mire, pibe. Como te digo vos, mire, pibe. Entonces, la traigo con la orquesta, o suceso. Ay, qué lindo, canta. Cantaba buen grito con la orquestita. Sentadita como cruner, que en aquel tiempo las orquestas de jazz cantaban en inglés. Pues era el tango, la típica de la jazz. ¿Vamos bien? Claro. 54. Nos casamos hasta el 57, con el salteado. Inversión. O sea, tres añitos golpeados. Sí. Sí, esperando el chocito. Venga, antes la manejaba el papá a ella, ¿no? No, no la manejó nunca el papá. El papá fue su norte, su inspiración. El que la manejaba al principio con una trupe, era el hermano Manuel Raballo, bandoneonista, inclusive de Río Gallegos. Tenía una trupe, era el músico, y tenía a su mujer, a la piba, a la nena, era la menor. Hacían aquella gira de aquel tiempo. Yo una vez me encuentro con Alberto de Mendoza, y me dice, tirábamos la manga a los bares. Repartía la foto. Y mucha gira, mucha gira. Después con sus hermanas se fue a cantar a Brasil, y formaron un trío. Tres mujeres en aquel tiempo no existía. La mujer era para noviaarse, casarse y tener hijos. Nada más. Nada más. Ah, ¿y cuándo nacen los cinco? ¿Cómo nacen los cinco? Los cinco latinos nacen porque el señor B. Molar, al cual le tengo mi gran respeto, me dice, qué bien canta Estela, soy amigo del gerente, ya te estoy hablando de 1956, nos piantamos 15 años. Y, ¿por qué no vas a ver a Luis Calvo, de CBS, que era, que el tipo era Columbia? Entonces, ¿qué hacemos? Y ya, solistas, la mujer no vende. Bolero, artista nacional de Poco, todavía no la globalización, disco 78, que se rompían, ¿no? Y vamos a, a CBS, y digo, mire, ¿qué yo tengo? Digo, yo tengo un grupo, todos eran los cuatro, los cuatro de acá, los cuatro, etcétera. Somos cinco, porque como músicos, somos una armonía completa, de cuatro músicos, y una solista. Venga, da la prueba. La prueba nos la tomó Waldo Lorrius en el arte, Frankie, Frankie y sus clave boys. 57. Ya, mucha orquesta, seguíamos con todas las orquestas, nosotros músicos, eran los Schiffrin, la orquesta, nosotros éramos los músicos siempre de primera, y la chica, que era la cantante, y la cantante, hasta por ahí nomás. Pero era la chica. Solistas muy pocas. Pero por eso, pero era la chica. Era la chica, en aquel tiempo era la novia de Robertito. Ahí está. Era la novia tuya, era tu novia. Está con la orquesta, porque cantó con Barri Moral, con la orquesta, mucho Radio Splendid. Solistas, puede ser ahorita a Torre, que era estrella. Sí, bueno. En Radio Splendid, Pérez Prado, venían todas, a Splendid, venían todos. Era la radio high. Radio Mundo era la catedral. Sí. Y Radio Argentina de Aracordio. Bueno, voy al señor y dice, venga a dar la prueba. Vamos, Pocho Gatti. Cantamos, vino Roberto Llanes, todos los músicos que trabajamos con las orquestas, Carlitos, dimos la prueba. Lindo, dice, vamos a grabar un par de disquitos. Aceptaron. Y grabamos cuatro temas. Ya a Roberto le dijimos, no, Roberto, no, es solista que va a venir a hacer cosas. Y después lo contratamos. Debutamos el 22 de mayo en el cine Metro, con la película Covades. ¿Con Covades? Metro era una cosa infernal. Cine, número vivo. Porque en el tiempo el número vivo era una ley. Ya en el 56, no estaba Eva Perón, estaban los números vivos que le tiraban flechitas a los cines. O sea, vos... Algunos que tienen una... Pues son todos nienes, dicen, ¿qué está hablando este? O sea, debutaron como número vivo en la película Covades. A tarde, en la película Covades, en el cine Metro. Y se tenían que bancar, porque cuando dice flechita, la gente estaba... No, la gente no entraba. Ah. Ley de Perón, capital federal, creo que no, ¿no? Y a la noche en el Tabariz. Nos presenta Barujel. Abríamos shows, nos daban dos manos. ¿Qué nombre estás tirando? A mí está querida. Entonces, él presentaba, un numerito, cuatro hombres y una chica. Tenemos las tres canciones que vemos grabadas, nos aplaudieron, pidieron la cuarta, repetimos las otras tres. Ajá. Esto es historia real. Ni promoción, ni verso. ¿Está claro? La primera vez que salgo, ¿eh? En 20 años. Y me emociona, porque la tengo todos los días. No hice mucho control mental y me autoabastecía y tengo la historia todos los días la vivo. Todos los días tengo clarita como si estuviera viviendo. Estoy viviendo aquello. Todavía no llegué acá, viejo ya, mayor. ¿Y tú qué estás allá? Y luego de igual. Bueno, debutamos y viene a ver que él nos rajaron del Tabariz. Dice, miren, pibe, este es el Tabariz de Buenos Aires, acá viene la más grande de las atracciones del mundo. Que yo había buscado con los colegiales en el Tabariz en el 50 cuando la conocí a Estela. Y él me conocía. Él era la piba, está contando con nosotros. Nos rajaron. Hay que irse al interior, acá, promoción en el interior, hay que caminar ahí para estar en el Tabariz, chico. Estaba López Ruiz, Oscar, como latino. Que después vino, Oscar tuvo mucho tiempo, un latino maravilloso, Oscar López Ruiz. Músico. Un gran músico. Brutal. Nos rajaron. Y después nos mandamos al cine monumental a hacer una película de aquel italiano, cómico, fabuloso. Bueno, qué importa. La gente estaba en el hall y de repente empezó a entrar la gente porque suena por la radio, tú, y la gente entraba a ver el número vivo en el cine AM, en el cine monumental. O sea, la gente que iba a ver en la película cuando escuchaba. Después el disco empezó a venir. Tú eres para mí. Y puso Radio, Radio Sension ponía el disco de los cinco latinos porque era el conjunto que cantaba en español, no cover, era versión y cantaba con mucho swing. Ella era cantante de jazz y de bolero. ¿Y ahí empezó a ser Estela Raval? No. ¿Todavía no? No, no. Ella seguía siendo la cantante. Durante 15 años fue la chica de los cinco latinos. La chica de los cinco latinos. Ahora te digo cuándo nació Estela Raval. Cuando vamos a dos años se vendían ya discos no balada trompeta en 1962. Yo me muevo por los años. Antes vamos a aclarar. Estela Raval, 19 de mayo de 1929. No 77, como dicen los que... Ah, no 77. Ricardo Romero, 12 del 4 de 1931. Real. Cantó más de lo que dicen. 77. No, cantó toda su vida. Estaban con la... Claro, con la edad. Sí, 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 tranquilo. A los dos años debutamos en el Tavares ya con tratos para irse a Europa. Los cinco latinos. Sale Barujel y dice, señores, buenas noches. Hace dos años contraté a cuatro chicos y una chica que tenían tres canciones acá, les daba 130 pesos y los eché. Hoy los traigo de vuelta dos años después, me cobran 10.000 dólares por día, se van a Europa, quieren todas las puertas, las quieren todos los carteles luminosos. Maravilla. En dos años de 130 pesos ahora cobrás 10.000 dólares. Impresionante. Y nos fuimos. Y volvimos a los dos años. Esa es otra historia. Sí, el latino, todo, París, el Sullivan Show de la década del 50. Sullivan Show. Único artista argentino que trabajó en el Sullivan Show. Mami. Un minuto 15. Un minuto 15 que era la gloria un minuto 15. Una maravilla. Ricardo, en el medio, decir de 130 pesos pasaste a 10.000 dólares. ¿Pasaron hambre? No, no era hambre. Era otro sistema, otra huida, otro, no había, todavía auto, te comproba la casita con mitad contado con el escribano y recién habíamos comprado de la pensión a una modesta casita de Munro. Munro, sí. Estuvimos ahí tres años, ahí nace Mónica en el 56 y ya ves que en el 56 con las orquestas y como músicos vamos a formar Cinco Latinos que era un grupo de músicos de primera, trabajábamos con todas las orquestas y la chica a Cinco Latinos. Salimos, grabamos y al día siguiente un éxito. Una vida austera. Una vida modesta. Show, mucho show, mucha gira, pegada, recorríamos el país antes de irnos. Mirá esta foto, mirá esta foto. No me digas. Ahora, ¿cuándo, pero quiero saber, ¿cuándo nace, cuándo Estela Raval rompe, rompe eso y se convierte en lo que es? De 1957 a 1970 Cinco Latinos, la chica de los Cinco Latinos que era Estela, Mariano, Ricadito y Calito. El Raval no aparecía. Cuando llegamos al programa de Mancera, los chicos dicen, para viajar seis veces por año, estamos perdiendo un poco la paternidad de nuestras casas, nuestros hijos crecen, se van los maridos, entran los papás, nos doy la gira de seis, siete meses. Seis, siete meses allá y seis, siete meses acá. Siempre Cinco Latinos y siempre España. Después no quisimos ir a ninguna parte más porque nosotros... España era, fue... Don Alfredo Di Stéfano, Pepe Iglesias el Zorro y Lusta Fugasó de Mare, los Cinco Latinos, no sabía más nadie y el pan que le mandó el general allá. Sí. Aunque lo nombre varias veces, yo tenía, en la década del 60 en su exilio, admirador y todo lo político y venían todos los tipos de nosotros. Siempre escuchábamos y nunca opinábamos setenta, dicen los muchachos, hay que hacer una gira larga, sesenta y nueve. Entonces, dice el Arbal, yo creo que ya este es el momento de los Cinco Latinos porque allá, antes de un año, era una eternidad, era como cuando éramos chicos. hasta la próxima Navidad o el domingo que viene para ir al partido, el fútbol era muy difícil. ¿Sí? Y dice yo creo que llegó hasta acá, retirarse campeones, decía, y paramos con los Cinco Latinos. Enseguida, enseguida se ve ese, dice, ¿contrato? ¿Cómo se? Estela Arbal, si fue su nombre toda la vida. Estela Arbal, toda la vida. La canta, pues si está, vamos con Estela Arbal, no como la novia de Romero. Claro. Fortunato, Barry Morales, bueno, la orquesta, muy larga la historia. Tengo que ser sintético, ¿no? Y dice, paramos, paramos. Y paramos. Hicimos una despedida con Mancera, en Canal 13, y en la cancha de Boca, don Alberto J. Armando, mi amigo Alberto J. Armando, pesarse el escuervo, mi hermano Alberto J. Armando. En la cancha de Boca, un partido de Boca y Stroker. Un frío. Ahí nos imitaba, estaba Bravo, de Cinco Latinos, estaba Julito Lagos, estaba unos cuantos grandes de aquel tiempo. Te acordás de todo. Sí. Como si fuera ahora. Es impresionante la forma. Y ahora, vengo con tristeza, porque ahora estoy, vengo a dar así la cara, no que me juzguen, y a decir la verdad, y que me cuenten la verdad y por qué. No vengo a hacer promoción, ¿no es cierto? ¿Por qué que me juzguen, Ricardo? Porque fui juzgado. ¿Y por qué no me juzgaron que yo dije, oh, esta sinfónica, hice a Larval, fui representante de Larval, creé, hasta Larval, le martificaron, la hice con él. Entonces, para decir, uy, usted, escuché a un amigo hace poco que es un vergüencita, travieso. No, músico, artista y creador de este Larval. El travieso, si vengo a hablar de travieso, me quedé en mi casa y en 20 años no aparecí. En 20 años no, es la primera vez. ¿Alguien me dio un reportaje mío? No, ninguno, pero... Porque en la calle, ay, sinvergüenza lo que le hizo. O sea, nunca te perdonaron esa información. No, no, no le perdonaba, tenía que ligarme a un vinagón que no era así. ¿Te hicieron daño? No. Yo me quedé quieto en el molde y quieto, porque siempre se van con terceros, la señora se va con el jardinero y el señor se va con la secretaria. Acá no hubo terceros. Entonces, era otra cosa. Si tengo que hablar de batebollo, también puedo hablar. No, pero me interesa... Da la vuelta a la moneda. No, no, pero para, me interesa esto, porque... Olvidate. Agüita, 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 agüita. Ahí te entiendes. Pero está, olvidate... Y la manera que me juzgaron. No, pero hablando de eso, perdón, Jorge, el otro día Violeta Rivas dijo que para ella sentía que Estela se había enfermado a partir de la separación. Que el dolor, o sea, no enfermado, o sea, que el dolor caído, ¿no? Horrible. O sea, como sintió como... Que había bajado los brazos, dijo. Sí. Terrible. Se siente, epa. Porque no fue con un... No, fue hablar, ya casi no funcionaba, porque 35 años, la convivencia, podemos hablar de matrimonio, podemos hablar de acá hasta pasado mañana, sin parar. Acá no fue eso. No era eso lo que ocurría. El exceso de confianza, el desgastarse, el cansancio, voy a hacer un ejemplo, yo como comita de gran íbamos a estar de la cámara, porque yo siempre fui el productor, el director, el hacedor, tenía que cantar como antes yo, me rompí la garganta porque la tarabal era para cantar, ni los reportajes, hablen con mi esposo, y llenaba los teatros. Nunca tuvo una personalidad, cinco latinos, a partir de ahí se creó ella, diva la hizo papá, en serio, con el teatro, teatro, revistas, los músicos, las sinfónicas, los ensayos, los sonidistas, vengo en nombre de sonidistas, electricistas, plomos, músicos, todos los músicos del mundo, que no salen, no salen en la pantalla. ¿Y eso desgastó la pareja, digamos, esa convivencia laboral? Puede ser la convivencia laboral, 24 horas al día juntos, con los tres nenes era fenómeno, la banca de plata era fenómeno, mi país era fenómeno, llenaba los lugares fenómenos, de la mañana a la noche, ya empezaron a tomar formas, otras formas, si tenés, hoy te levantaste así, nunca se faltó el respeto, en mi casa se dijo una mala palabra, nunca, nunca. Ricardo, ¿sentís que te faltó el reconocimiento? Digo, todos reconocemos, obviamente en Estela, la diva, la figura, la estrella, ¿vos sentís que a vos te falta el suelo de reconocimiento? ¿Quién hizo la película Casa Blanca? ¿Un privógar? Sí. ¿Igri Berman? Sí. Todo el mundo lo sabe, ¿quién la dirigió? Salvo no entendido. Entonces, ¿quién dirige acá? ¿Qué le voy a contar? El show que tenemos acá, cómo tallamos, 20 horas por día ensayando, los músicos, las enfermedades, el certificado, viajando por el mundo, 20 años, ella era la figura, con los cinco latinos, éramos todos, pero cuando empezó a hacer este larval, que digo, hay que hacer este larval, yo hago este larval, y la hice. ¿No te molestó pasar al segundo plano? No, porque yo no venía a tocar la trompeta ni a cantar, ¿qué querés que cante? Pero aprendí en esos 25 años, iluminación, sonido, grabar, los músicos, Cacho Tirado, Jorge Calandrelli, los músicos del mundo, los telones, todo el día. No, que vos sos un excelente productor, me consta. Para venir a decirme, el día que, se ha dado una tapa de revista, lo echó de su casa, porque se la callaba con el amigo, ¿qué amiga tenés vos? La discusión de matrimonio, después de 35 años, se empieza a discutir todo el día, mis hijos son los testigos, ¿ya ves cómo hablaron mis hijos? Tiene un hijo de mi viejo, el travieso, dijo mi amigo el otro día, el picarón, ¿a dónde, con quién me fui? Bueno, pero vos tenés la imagen del porteño Torranto. Ah, yo era el Langa, del porteño Torranto. El Langa era Alberto de Mendoza, yo era el Langa. Hay una realidad, Ricardo, me parece que, no sé, desconozco tu sentimiento, pero todos los amigos que han venido y han hablado de ella, seguramente dicen que hasta el último momento ella seguía enamorada de vos. Perfecto. No sé cuál fue, cómo fue tu sentimiento, o cuál es tu sentimiento. Mi sentimiento, está a la vista, el resultado final. Pero lógico. Sí, sí. Y 35 años, ¿cómo es con quién? Ricardo, yo me quedé con esa imagen que contó Jorge el otro día, que contó tu hija, en realidad, vos le cerraste los ojos. Eso se hace por amor, si no, no se hace, obviamente. Esa fue la demostración y por eso estoy acá. No, ya lo sé. Es la primera vez que se hago. Mónica me contó en la radio esa anécdota. Ustedes habían prometido eso, el que quedaba le cerraba los ojos al que se iba. Cuando fue la separación fulera y dolorosa y con un escándalo, si habían ido nuestros hijos, mi vieja, estábamos oídos y se aposimos como que, hoy no va a ser diferente. Se gasta, no se deja, se gasta. No vamos más a la cancha, no vamos más a tomar mate allá. ¿Dónde está Palma Nicolina Raballo? Le ganó Estela Rabal a Palma Nicolina Raballo. Entonces fue Estela Rabal de ahí en más y había que fomentarla. Y solita lo hizo porque yo ya tenía mil razones y mil motivos. Entonces se hizo sola con toda la escuela por teléfono, excelente relación, los cumpleaños de los nenes, estaban en Nueva York. Solita ya, tres hijos, los únicos que teníamos estaban afuera. Quedó solita esa casa de ocho que éramos. Pero la promesa esa existió. Se hace, ¿sabés cuándo se hace? ¿Cuándo? Cuando a ella la operan la primera vez, cuando mi querido Juan Carlos Elías le detecta, anda a ver a un oncólogo y le detectan la enfermedad y la operan. Entonces, yo ya estaba separadísimo, entonces fue hace nueve años. Viví solo diez años y después otra cosa. Y me fui a verla, asumí el rol de jefe de familia porque mis hijos estaban afuera y la acompañé en la operación, la primera. Y ahí hicimos... El pacto. El pacto. Me voy, le digo, ¿a qué te vas a ir? Y cuando me vayas me cerró los ojitos digo, me vas a ver y vos, mirá qué intimidad te estoy contando. Me encanta. Uno me pide como un señor, me pide, como decía el amor con mi mujer, no tiene nada que ver. No, no, no. No es, no es serio. Ahora es hora de serio, ¿eh? Pero ella entonces estaba ahí. Porque ahora tengo que, tengo que ser la inmortalidad de la señora Artista. Pero también la inmortalidad de la mujer. Lo que me estás contando es una mujer absolutamente enamorada de vos. Sí. Mirá, cuando nos peleamos porque no nos parecía tan enamorada. Y bueno, cuando nos peleamos nada. El dolor, claro. Quiero ser peleado con su pareja. Pero nunca se faltó el respeto. Jorge, es bíblico, estoy ante Dios, ¿eh? Porque estoy ante Dios y tengo unos premios, se nos fue, yo quisiera... No quería que me cenaran de los ojitos, ¿no? Porque le dije ahora en memorial, le digo, che, conmigo para el quinceaño, está mi mamá, Estela, y voy el tercero en Pilar. Le dije a los ocho años, es parte de la quinceaño, ven, no jodas. Entonces, cuando vos quedaste solo, con formas distintas, empieza a gastarse, no falta de amor, no hay tema, y 24 horas al día. Que no es fácil. No es fácil. No, un día una contestación... ¿Vos? Sí, el corazón. Te separó la convivencia, no el corazón. ¿Es eso? No se separó nunca el corazón. Si usted, el corazón había quedado... Porque vos tenés un sentimiento a los ochenta años, un sentimiento a los diecisiete. Se soñás 24 horas pensando en la novia, el beso que le voy a dar dentro de quince días. A los veinte no sos así. A los treinta tampoco. Cuando tenés que tener un hijo, tampoco. Y cuando tenés dos hijos, tampoco. Y cuando viene el dato convulsa y ya empieza a cambiar el sistema de convivencia, que es una de las cosas más difíciles que existe en el ser humano. La convivencia gasta. ¿Era difícil o no? Era, sí. Sí, sí. Yo tengo 26 años de convivencia. O no, o no. 26 años de convivencia. Pero te digo, ¿qué es lo que cansa y gasta de la convivencia? ¿Qué no tolerabas? Ponele, vos eres una barbaridad. ¿Los ronquidos? No, no, claro. Lo ronquido, otra vez contás el mismo cuento, siempre conté el mismo cuento. Voy a salir como una, voy a fumar a los bancos. Se va cambiando la forma. No el tiempo, la forma. Antes de irme a controlar, vas a la cancha, vamos a la cancha. No, ahí no, vamos. Cambia el diálogo porque es todos los días. Todos los días se habla de como antes, todos los días se habla de la balada de la tropeta, todos los días se habla de, uy, no, no garparon, vamos corriendo. Es otro mundo, el recorrido. Está bueno que lo aclares porque en esa época, nosotros, cuando ustedes se separan, todo el mundo pensaba, o lo que yo recuerdo, en la época que yo trabajaba con Lucho, como que se habían separado por una tercera, porque, ¿entendés? Y ahí fue la bronca, digo, no hay tercera. No hubo una tercera entonces. No hubo tercera. O sea, que vos, aunque vivían separados, vos seguías teniendo una... Pero íbamos a los cumpleaños, o sea, íbamos a Pilar, íbamos al cumpleaños del otro, el novio de este acá, mi hija que estaba... O sea, ¿vivían en casas separadas o seguían como matrimonio? Y fiestas que había, fiestas que estaban presentes. ¿Y Ricardo fue aclararlo en ese momento? Perdón, o sea, la verdad que desconozco, pero ¿ahí se salió a aclarar que no existía una tercera? ¿Vos se lo pedías en ese momento? Decían, la verdad, no queremos aclararlo. La promoción... Mira, yo voy a decir algo que esta es la primera vez que lo digo. En el año de 1962, 63, ya a la vuelta, es mi país, llegaste a... Vos sí, es mi país, son todos tan niños que... Sí, pero sabemos sabemos de qué se trata, mi país, saben de qué se trata. Me dijo un periodista, dice, chico, muy importante periodista, me tiran podrido con los nenes, ustedes no son noticia. Le dije a este muchacho un mar de plata con los nenes, y un éxito, Vítor Heredia, Fabián... Fabián Néstor, ¿se lo contó que hace esa época? Ustedes no son noticia. Un poquito de... De quilombo. Nada. Le dije a la rabal, no se te vaya a ocurrir, dale bola a este. No se te vaya a ocurrir. Le dio bola. A ver, a mí me tocó cubrir aquella separación. Yo personalmente me fui a buscar un día que te enojaste... Pibe, eras un pibe. Era un pibe, te enojaste vos y tu hijo, casi me matan, con toda razón. ¿Hijo? Sí, tu hijo, un sobrino, alguien, estabas con alguien, no me acuerdo con quién estabas. Me acuerdo un quilombo. Nunca se metieron los pibe, mi abuelo. Bueno, No, pero nunca hablaste, nunca logramos una nota conmigo, nunca. Y cada vez que hablaba Estela, hablaba tranquila. Digo, más allá de eso. Por eso digo, nos llamó mucho la atención esa separación, mucho la atención. ¿Sabés que me apoyó la que lo nombraste, Lucho? Lucho. Sí, si me mandó Lucho a mí. Claro. Y me dijo, andá con respeto. Hablar de ser como seres humanos, casi le conto. Por eso no entendía eso. Digo, bueno, ¿sabés que fue infernal? Y, en terminología, Santiago, me enculé. No, digo, verá, yo hice todo esto, hago todo esto, me banco todo esto, salgo sin afectar, toco la balada que me costaba un triunfo, que yo no era un eximio trompetista, era un modesto trompetista. Y yo, hice una grabación que la creé también en el 62 y se vendió un término de disco, verá que yo no soy granata. ¿Cuánto se vendió? Ah, tres millones de discos. ¿Tres millones de discos? Hoy un disco de oro con 20.000 y un disco de economista a mí te hacen precios. Más a mí. Ricardo, ¿y te acordás el momento? No sé si hubo un momento, porque a lo mejor el desgaste hace como que las circunstancias te pongan las cosas en su lugar. Pero, ¿te acordás que hubo un momento donde los dos decidieron, bueno, nos separamos? ¿Quién dio el primer paso? ¿Lo planteaste vos? ¿Lo planteó ella? No, ante tanta bronca, ante tanta bronca, lo primero que hace uno, sí, sí, yo me fui de mi casa, con la camisa puesta y me fui. ¿Sin nada? Nada, nada, solo. Tenía mi bronca, digo, y no era con ella. ¿Por qué? Te sacaron fotos, te siguieron, te están, ¿qué foto? ¿A dónde estaba la foto? Ella estaba convencida que había otra mujer. Totalmente creyó. Ah, ahí el tema. Totalmente convencida. claro, ella sí, sí, yo me acuerdo de eso. ¿Cuál amiga tenés vos? Pero nunca, nunca hubo, o sea, nunca hubo una foto, ni que... Mi hijo, ¿crees que te cuente una de familia? Viejo, ¿cómo la hacía vos? Porque nunca te había enganchado. Entonces, cuando, después, en el caso del después, pero digo, pero ¿dónde está esto? ¿Dónde está esto? Y viví, jodido, diez años. ¿Alguna vez, lo pudiste hablar esto con Estela, tranquilo, y ella reconocer que nunca hubo nadie? cuando, en 1994, mi amigo Carlos Rottenberg, vamos, hay que, hay que, hay que hacer la unión. Yo estaba de director, gerente artístico del programa, del canal de Spadones. Digo, vamos, vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. Gente, cara, foto, hicimos porque somos grandes, en el teatro Teneo. Yo, estuve, jugando al tenis, corté el tenón de Aquiles, y tuve Rengo, ocho meses. Tenía que operarme. El Bambino Veira me dice, ¿qué? Tenés que operarte. Juego de San Lorenzo, juego de River, Paceto, todo eso. Rengo. Que dos muchachos, siete, tres venía. Sí. Y hacemos una promoción muy grande, en el espectáculo, más importante que hice en mi vida. ¿Por qué era? Contar, el libro era papá, yo era el malo. Hola, hablaba por teléfono, ¿a dónde andás? Yo escribí el libro, yo puse el marido de Estela Raval, y me decía el marido de Estela Raval, no tenía nombre propio. Hasta hoy. Para, 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 ella pasó de ser la novia de Romero, y vos, a ser vos, esposo de Raval. Después de los cinco latinos. No, pero por eso digo, pero... Hasta los cinco, yo era, él trabaja para, yo pienso para él, él trabaja, yo trabajo para él, los fiolos, los cuatro atorrantes, era, laburen atorrantes, a esa por explotar, nos bancamos los cuatro, una, muchas cosas. Y yo escribía eso. ¿Usted es la señora Romero? No, usted es el marido de Estela Raval. Años haciendo esa parodia. Ricardo, y... Sí, mi amor. No, no, perdón. ¿Cómo pasaron de, vos la pasaste feo, evidentemente, la pasaron los dos feo cuando se separaron, ¿no? Si me querés contar, querés contar un poquito cómo fue eso, y además, ¿cómo hicieron para amigarse, justamente? Porque digo, y para volver, evidentemente, el amor pudo más. Porque estaba la excelente relación. Intentamos en el 93, intentamos en el 94. Volví a mi casa de Ogarteche otra vez con la valija. Era un matrimonio común y silvestre, pero este matrimonio común y silvestre era la ciudad de Estela Raval, los Martín Fierro, los llenos, los teatros, los periodistas, las notas. Yo no. Entonces, siempre trabajé fuera de la promoción. No fui a ningún lado, ustedes les costan. A ningún lado. Así que, a decir que estoy... Ricardo, ¿qué? Como para terminar, esta charla hermosa, la verdad, me encantó hablar con vos de esto. Estamos consumiendo un tiempo para otro género, para otra actualidad. a mí me encantó. Yo vengo hoy a decirles ahí, con esa moneda. esto me encantó, pero, ¿y cómo la definirías hoy a Estela? ¿Cómo querés que la recordemos? ¿Cómo quería ella que la recuerde? 100 propiedades. Era buena cantante, era buena persona, buena buena madre, 35 años de casado, llegó ahí arriba, nos llenó de satisfacción en lo que hicimos juntos, nos llenó de satisfacción a ella lo que hizo sola, a mí me llenó de satisfacción el saber que todo lo que estaba haciendo era mío, de mi propiedad, no de la propiedad de lo que parlata, ¿entendés? Ella no cantía, ni ensayaba, ni ensayaba, ni era romper, y yo, ¿cómo hay? En el tono que no podía. ¿A quién se lo contaste? ¿Tú veías un programa especialista? ¿A la prensa? ¿Qué, qué, qué? Habla este, canso. ¿Vos, vos sí, qué vos? Bueno, ¿por qué no me contás cuando grabé con la arquitecta sinfónica con los Panchos en México? 120 tipos. ¿Te quedó ese estigma? Y me quedó, me dolía. Y claro que te doy. Me dolía. Y que llego al final para dar por esto, si tiene alguna pregunta, no hay, nada que esconder. Y era un matrimonio que se peleaba como... Como cualquiera. Como cualquiera. Y además con un trato, lo digo fuerte, y mis hijos me estarán viendo, en mi casa nunca se dijo una palabra. No, nada palabra. Nunca. Bueno, pero la imagen... Andar, no, jamás. Y tú, porque vos, y no, sí, porque vos, no, ¿a dónde da, a dónde, si te vieron? No me vieron nada. Era un problema de posición. Pero estaba, estaba como no gastada. Estaba, estaba, no había tema. No había vacaciones, no había mamá. Para mí la imagen final más fuerte es que vos le cerraste los ojos. Y la que yo tengo hoy. Y entonces me da las posibilidades del productor, que soy productor, soy talentoso, pongo yo como fenómeno, vamos a ir a aprender Hollywood, y ¿quiénes son los directores? Los músicos, el respeto a los músicos, el respeto a los electricistas, los plomos. Vengo en nombre de toda la gente que está abajo del escenario y acompañó a Estela y que siempre fue Estela, Estelita, La Piba, todo lo que vos quieras. Entonces, al, al, al irse, al irse, no se fue, porque una señora me dijo el otro día, acá, acá, no, bueno, adelante, Jonca, usted, lo cortó la vida. Digo, sí, la acabó de matar, recién. Entonces, Doña Rosa, ¿qué querés que le diga? ¿Qué le querés que le diga? Por eso digo, la imagen de lo que... El amor de la gente en la calle, percignar, si tocara ese féretro, a mí me pagó todos esos 20 años, porque no fue ella que lo hizo, las circunstancias lo hicieron. Y en el 95 hicimos la gran, porque somos grandes, el teléfono, ese ama, la barata trompeta que después de 15, 20 años que no la tocaba, ese es el que me, de los espectáculos de los miles que hice, ese es el que me quedó, a los 15 días, a los 15 kilos otra vez. Te cuento algo que a lo mejor no sé si lo sabés. Lo último. En el hipódromo de Palermo, donde iba Estela a jugar a su máquina a tragamonedas, el día que fallece, le pusieron un clavel arriba a la máquina, le hicieron un homenaje y la retiraron de circulación. Mirá vos, querés otra linda humorística, porque tenemos... porque acaban... Yo quiero ahora las lindas, que hay un millón de lindas y siete malas. No puede ganarle la discusión o el concepto o el punto de vista. Si se iba, yo voy a decir con cientos cuervos, el fútbol que nos llevaba iba a la cancha conmigo. Y yo tiraba la bronca, no vamos más a la cancha, no vamos a tomar mate de Palermo. Ah, no, que la pelota... Ya era Estela Raval. Yo siempre la ubicaba con todo respeto a la Quiero y... No se puede ser marido de mi talegrán. Claro. Y ahí dije, no se puede ser marido de Estela Raval, porque de mañana te levantás y sos Estela Raval. ¿Cuándo sos, Romero? Humor. Pues era una bronca. No era humor, era bronca. ¿Cuándo sos Estela Raval? Y termino, así que les agradezco. En esta primer salida que hago con ese mote que no voy a decir la palabra, digo, gracias Estelita por todo lo que fuiste. Y gracias por por donde llegás y nos dejaste antes una gran persona, una gran cantante. Papito la hizo. ¿Te gustó? Papito la hizo. Cantar este tono que ha llegado. Entonces, ¿qué voy a decir? Yo iba a la prensa a buscar notas a hacer promoción, no me dan bola, ¿no? No me hizo nadie, me llamó, nunca, nadie me llamó. El que te dio la mano, el que pidió tu mano y que le salga a hacer un poquito de voz. Y eso no te lo va a sacar nadie. no me lo saca nadie. Eso no te lo saca nadie. No, eso no me lo saca nadie. Señores, disculpen que te comí el tiempo de usted en este monólogo. No miran que toque la trompeta o no. Con Dios, con Dios. Señores, nos vamos rápido a un corte. Gracias.